La ciudad de Guatemala se ha visto cargada por el tránsito de 1.500.585 vehículos y saturada por las inundaciones que ha dejado las lluvias durante los últimos días. Más de mil trabajadores municipales se encargan de mantener limpia la ciudad de Guatemala, cifra que incluye al personal del Departamento de Limpieza y del Programa Limpia y Verde de la Dirección de Obras. Estos empleados realizan la limpieza de los desagües en la ciudad capital, pero son más grandes los malos hábitos de los ciudadanos al tirar la basura en las calles. Los guatemaltecos se preguntan por qué las calles de Guatemala están inundadas. Nos trasladamos a cuatro tragantes de 42.000 que hay en la ciudad capital. Pudimos encontrar esqueletos de animales, partes de vehículos, zapatos, cidís, pelotas e incluso documentos de identificación. También tarjetas de bancos nacionales, asimismo billeteras y electrodomésticos. Los empleados municipales se tardan alrededor de 20 minutos para destapar un desagüe, dependiendo de la cantidad de desperdicios que encuentren. Los vecinos que residen en los alrededores de las áreas inundadas se encuentran molestos con las personas que tiran la basura en las calles o incluso las bolsas de desechos que depositan directamente en los desagües, provocando mal olor y desbordamientos. Directamente tiran la basura en el drenaje, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta cómo paran nuestros ríos, cómo paran nuestros lagos, ¿verdad? Entonces sí, hacerle un llamado a todas las personas a que de verdad busquen formas y no pueden pagar el servicio de la basura, que en realidad yo creo que no es tan caro. Que busquen otros medios para poder sacar sus desechos de la casa sin que perjudiquen a otras personas, ¿verdad? De la misma manera, los vecinos indican que las personas prefieren tirarla en las calles que pagar el servicio de basura. Hay muchos vecinos que lamentablemente no pagan para el servicio de basura y solo le pagan a otras personas para que saquen la basura de su casa y lo único que hacen es dejarla tirada en una esquina o donde puedan nada más. Es evidente que si los vecinos de la capital siguen manteniendo este mal hábito, las calles de Guatemala seguirán teniendo el problema de las inundaciones. La limpieza que se hace a diario en distintos tragantes no se da abasto en comparación a las malas prácticas de los ciudadanos.